Hello, hello mi gente linda, les estoy enseñando un poquito de lo que llevo. Miren que bella es Honey Queen. Y esta de acá, pues no me acuerdo como, pero después les digo el nombre. Miren todo lo que llevo. Esta es la Burgundy Diamond, pero miren el color que tiene ahora. Pero el color era así. Me estoy llevando la mamá. Miren todo lo que llevo mi gente linda. Madonna, llevo bastantes. American Queen, es que no le cabe una flor más. Esta es la gente que me compraron, la Beauty Queen, es una belleza, miren. American Dream. American Dream. Oh, did I say another name? American Queen. Oh, shh, ok. Miren, la Beauty Queen, para la gente que me la compraron, está bella. Miren, miren, miren esa belleza, ni sé cómo se llama, pero es que es gigantota. Allá está otra. Beauty Queen? Yes, oh, Internal Beauty. Internal Beauty, es la primera vez que la llevo. San Francisco. Miren, miren, miren. Ay, es que llevo tanta belleza que no. ¿Qué creen? Encontré Michael Angelo otra vez. Gracias a Dios que encontré Michael Angelo. Internal Beauty es linda. Michael Angelo. Llevo varias. Sí se acuerdan cuál es la Michael Angelo? Déjenme decirles que en un lado era blanca y en el otro lado era este color. Me las llevo todas. Y aquí, después les digo los nombres porque ahorita casi ni me acuerdo de los nombres. Bronze. Esa se llama Bronze. Y esta es la Michelle Obama Baby. Pero me llevo la mama. Que mi gente, tenemos que manejar bastante eso. Allá les hago otro videíto, primeramente Dios, de todo lo que llevo. Gracias, bendiciones, paz. Gracias, bendiciones.